Centro Médico Carrion, con más de 40 años de experiencia en el rubro de traumatología y ortopedia, brindándoles a nuestros pacientes el mejor servicio en enfermedades articulares, tendinosas, malformaciones congénitas. Tenemos altos estándares de calidad en tratamiento de pie plano, dolor de espalda, lumbalgias, lumbos y atalgias, hernias, ruptura del tendón de Aquiles. Realizamos tratamientos de mesoterapia, plasma rico en plaquetas y tratamientos quirúrgicos para diversas enfermedades de la especialidad. Centro Médico Carrion, tu mejor alternativa, salud y bienestar para todos.